Irán advirtió que no permitirá la presencia de un portaaviones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Durante las maniobras navales que duraron 10 días allí en el Golfo Pérsico, Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz si se imponían nuevas sanciones petroleras contra ese país. El comandante del ejército de Irán advirtió a Estados Unidos que no va a permitir el paso del portaaviones estadounidense que ya fue localizado en esa zona durante esos días de ejercicios navales. Aviso, recomiendo y advierto a los estadounidenses contra el regreso de ese portaaviones al Golfo porque no tenemos la costumbre de advertir dos veces. Eso lo dijo uno según la agencia semioficial de noticias FARC. Las maniobras solo pretenden reforzar la seguridad en el Golfo Pérsico. Eso lo dijo el día de hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores, Mehnaparaz. Recordemos, Irán aseguró que pronto va a reanudar las conversaciones con las potencias mundiales sobre su programa nuclear y anunció que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica van a visitar Irán este mes. Solo estamos esperando que la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Katherine Ashton, aclare la fecha y el lugar. Lo dijo, recordemos, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán quien recordó que ya localizó a ese portaaviones durante los ejercicios de 10 días que no va a permitir su regreso.